Horas después de prestar declaración ante el juez que le investiga por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares, Rodrigo Rato aseguró a EFE que todos los bienes que ha tenido en el extranjero son de origen familiar y han sido declarados voluntariamente a la Hacienda Española. Soy la persona más interesada en que se esclarezcan los hechos y en ese sentido he anunciado al juez que voy a remitir informes periciales para que de manera fehaciente quede constancia de que todos los bienes que yo he tenido en el extranjero tienen origen familiar, que todos esos bienes han sido declarados voluntariamente a la Hacienda Pública Española y que todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran todas legales y habían sido todas declaradas a la Hacienda Pública Española. El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía se defendió también de su actuación en la contratación de dos empresas de publicidad cuando era presidente de Banquea. Quiero hacer constar que con respecto a los contratos publicitarios en Banquea estoy convencido de la rectitud de mi actuación y también que todos esos contratos fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales de manera fehaciente, por escrito y comités en los que yo no participé ni influí de ninguna manera. Tras declarar durante dos horas ante el magistrado en relación con los ingresos que ha obtenido en los últimos años y el origen de su fortuna, el también exdirector gerente del FMI quedó en libertad aunque se le retiró el pasaporte y tendrá que comparecer una vez al mes en el juzgado.